Son las tres en Madrid, no se fue a cantar Corre un paro y quejas de temblar Y tan no prove, y tan no Y tan niño gallero, y tan niño gallero Que se jarta y de bailar, y anda y descalzo y en cuero Y anda y descalzo y en cuero Viviendo de carián Dame esa rosa niña Que llevas en el pelo Que llevas en el pelo Que te la pedí un ángel Que te ve de ser cielo Que te la pedí un ángel Que te ve de ser cielo Que te ve de ser cielo Son las seis en Madrid, ya se fue a cantar Los serenos si se van a acostar Y tan no prove, y tan no Ya tenéis la luz del cielo Ya tenéis la luz del cielo Que es el único caudal Que maneja y algún tiempo Que maneja y algún tiempo Y tan no puede bailar Dame esa rosa niña Que llevas en el pelo Que llevas en el pelo Que te la pedí un ángel Que te ve de ser cielo 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 Que te ve de ser cielo